Hola amigos los canarios, hola amigos youtube, que tal, como estais, espero que bien, como siempre que estais comiendo, estais en la playita, que no estais en la playita, que estais en un campito o algo que este fresquito, que hace calor a reventar, por lo menos que en Málaga, yo lo digo yo, ganador de los tres mil euros, tres mil euros, tres mil euros, primero daros muchísimas gracias, porque sin ustedes, aunque no me compre lo que sea, sin ver mis vídeos, la fuerza que me da para hacer los vídeos, soy ustedes, tú que me estás haciendo, muchas gracias, tío, muchísimas gracias, sé que me ha de falta ilumina, pero bueno, está la cosa muy mala, me ha dicho que como me guste, que es con la loncheta, vamos yo, ya está entrando, en fin, vamos lo que vamos, ganador de sorteo, 1 de junio, de la 11, 17 mil 268, como son, solo, de cuatro números, la quitamos una a ganar, 7 mil 288, 7 mil 268, enhorabuena, enhorabuena, por esos tres mil euros que te llevas tu producto, en paro y todo, que lo disfrute, tío, llámame lo que sea, mírate las papeletas, y llamarme, por favor, ¿vale?, que me gustaría grabaros para allá, con lo del sorteo, que no se me olvidan, hombre, que es que lo que pasa es que son muchos vídeos, muchas cosas, muchísimos pagaritos, haciendo muchísimas cosas, asociación, ya os contaré la asociación mitológica, que estoy haciendo, que son solo 5 euros de cuotas, 5 euros, 5 euros, 5 euros, está la cuota con tus cuatro revistas, cuatro revistas, y por 5 euros, con tu cuota, la anilla, 40 céntimos, y lo estoy ya terminando, 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 con Luis Ortiz, Ocenitro, y Juanma de aquí, que lo habéis visto aquí con los hirgueros, y vamos a empezar ya mismo, pero con, si os tenéis que asociar, muchas gracias por también comprarme la tienda, muchísimas gracias, de verdad, porque, yo saber que me llama, aunque no dé si me pregunta, porque pueda atender en la tienda, sé que había una época con malo de esto, porque hemos cambiado mensaje, pero ya estamos cada vez solucionándolo, sabéis que os damos muestras gratuitas, yo personalmente me pongo, y os ayudo en todo lo que pueda, y lo que quiero es mostraros, todo el truco, para que tú, que me estás viendo, que yo empecé, con 3 aulas de 60, tú, llega a ser campeón del mundillo, y ojalá que nos veamos, y lo importante no son los paros, lo importante es la amistad, que se crea a través de los paros, al hacerme caso, lo que os digo, no os paléis por paros nunca, siempre, la amistad antes de los paros, porque esto es, animad que nosotros le damos nuestro cariño, nuestro hobby, pero, lo importante es, las personas que conocéis, con este precioso hobby, y muchas gracias por comprarme, y muchas gracias por estar por ahí, espero que tengáis buen verano, llamadme para cualquier cosa, muchísimas gracias, y enhorabuena, y ahora, el torteo del Mercedes, que está hoy, las papeletas ya van a salir, y os lo enviaré a todos los que me han comprado, muchísimas gracias, que ya mismo, si vamos a decir, sorteamos dentro de poco el Mercedes, espero que os guste, muchas gracias, y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos los canarios, un gran saludo, y hasta el próximo vídeo, el próximo canal, al próximo vídeo, pensará en lo de comina, hasta luego, hasta luego, hasta luego, Gracias.